Ante las afirmaciones del presidente de la república al finalizar la cumbre de la CELAC y la Unión Europea, donde aludió enfrascamiento en las conversaciones entre el ELN con el gobierno nacional por el punto del desarme, el ex embajador de Colombia en Hungría y quien hiciera hace muchos años parte del Ejército de Liberación Nacional, señaló que esta organización consulta con las bases cada decisión y es más incisiva a la hora de estudiar un tema. Sin embargo, insisten que el país necesita la paz y que esta no se dará si el ELN no hace parte de la mesa de diálogos. Diferencias puntuales entre la forma como abordan los puntos a tratar la guerrilla de las FARC y las consultas a los miembros del ELN desde todos los comandos. Sería uno de los motivos que llevarían a que la mesa de diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno aún se encuentren discutiendo el punto de desarme. Así lo afirmó el ex embajador de Colombia en Hungría. Se ha dicho que la estructura de la toma de decisiones en el Ejército de Liberación Nacional se demora más, es más larga mientras son consultados más todas las bases y los frentes. A diferencia de las decisiones en las FARC, que parece son decisiones que asume toda la responsabilidad política, el secretariado de las FARC. Señaló que después de 50 años de lucha de este grupo guerrillero, es evidente que el levantamiento en armas no es la solución para los problemas de inequidad que los llevaron a conformar estas guerrillas. Indiscutiblemente hay que decir que toda la comunidad internacional está pidiendo a gritos casi la urgente necesidad de suspender los procesos armados e iniciar procesos de participación política. Porque la guerra en estos momentos es una derrota a la razón. Persistir en una guerra sin sentido, con profundas lesiones a la sociedad y al Estado colombiano, ya no tiene razón. También hizo un llamado para que los diálogos que avanzan en La Habana-Cuba con las FARC continúen, pese a la crisis que suelen vivir las negociaciones de paz en medio del conflicto.